Hola, hola mozos y mozas, pues en este vídeo vengo a explicaros todo el proceso creativo del proyecto Los Protectores. ¡Dentro, intro! Bueno, pues vamos a empezar por el principio. El principio es de donde nace mi idea. Tras ver las películas de Campanilla y sus amigas, me di cuenta, yo no tengo ningún proyecto en donde los protagonistas son todos hombres. Y al ver esta película, y a mí que me gusta mucho, los elfos, las hadas, las ninfas, que anteriormente en mi proyecto sí habían aparecido, pero no había aparecido nunca exclusivamente solo de hombres. Hice la versión masculina de las amigas de Campanilla, porque ellas son protectoras de la naturaleza. Una es de los animales, otra es del bosque, otra es del invierno, otra es del aire, otra controla diversas cosas. Entonces, yo dije, voy a hacer mi propio personaje. Entonces cogí papel y bolí y me puse a investigar por navegando en internet a ver qué me iba encontrando para influenciarme y poder así crear mis personajes. Lo primero que todo, me puse a investigar sobre los protectores de la naturaleza. Ya conocemos los elementos de la naturaleza en donde yo ya representé a mi Olympus Nature, a estos elementos de la naturaleza. Pero ahora quería, seguido de la misma rama, pero con guerreros élficos. Entonces me puse a ver en internet guerreros élficos, protectores de la naturaleza. Y solo veía diferentes tipologías de elfos. Elfos oscuros, elfos malignos, elfos del invierno. Pero no era más lo que yo quería. Yo, pues ya está, para eso estoy yo, para crearlo. Entonces creé a los nueve elementos, que son los nueve protectores que he creado. Pero voy a ir aquí enseñando diferentes bocetos para que os pongáis situación y mientras voy explicando la evolución de cómo hice la estética de los personajes. Lo que destaca de cada uno de ellos es que todos tenían que ser de melena larga. Además, construí arneses para cada uno de ellos. Solo me compré uno por internet y de ese iba sacando la guía para construir los míos propios. Fue elaborado a ver cómo quería los arneses, inspirándome, buscando arneses masculinos. No se habla de cosas que hay por internet. Mejor no hablar. Y así haciéndolo. Además lo acompañé de pieles sintéticas, las cuales son de pelo, sin pelo, lisa, de terciopelo y cosas así. Pasamos ahora a por el maquillaje. No quería un maquillaje demasiado elaborado. Quería la piel totalmente limpia y yo solo la de con agua color le añadía algunos detalles. Esto está influenciado por guerrera celta, vikingo, guerrero... Que me iba encontrando por el maravilloso mundo de Pinterest. No sabía ir la de... ¡Uff! Madre, me vuelvo luego cada vez que me entro en Pinterest. Esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta. Una vez que ya tenía los personajes construidos, ahora solo me buscaba buscar los modelos. Así que use las redes sociales y creé este estupendo anuncio. Bueno, pues me empezaron a hablar personas que conocían a otras personas, anécdotas como... ¡Yo tengo la boleta aquí! ¿Te sirve eso? En plan, habéis leído mi cartel, habéis visto los vídeos que he puesto de ejemplo. Quiero a personas con pelo largo que supere el hombro. No, me venía aquí lo típico ahora que sería con el muñete y todo rapado. Y yo digo, eso no es melena, caballero. Esto es semilargo. Pero esto no me sirve. Uno de ellos me escribió, yo no tengo pelo largo, pero tengo rasta hasta el culo. Y yo, este me interesa. Y ese pues lo cogí para uno de los personajes. No fue fácil encontrar a los nueve modelos. Porque yo pensaba que no buscaba un perfil en concreto mientras que tuviesen melena. Pues me daba igual. Pero sí tenía que encajarlos para que a la hora de hacer la foto transmitieran lo que yo quería transmitir con esa fotografía que simbolizara el protector. Entonces pues encajar cada uno de los modelos a los personajes en plan... Este tiene cara de protector de no sé qué. Este tiene cara de no sé qué. Tuve la suerte de que ya conocía a un chico que tenía el pelo largo y además lo tenía blanco. Así que ya tenía el candidato perfecto para representar al invierno, a la nieve, al frío. El proceso de edición fue lo que más tiempo me llevó. Puesto que tenía que uno por uno ir editando las pieles, potenciando los rasgos, suavizando piel, añadiendo las rojeces. Y luego añadir todos los elementos. Porque son retratos, estilo ilustración, estilo collage. Para que lo puedan enmarcar individualmente. Porque no era una fotografía convencional. Lo quería juntar con fotoilustración. Porque tenía que buscar todos los elementos y todo el stock. Sobre todo los protectores ya sean arbolazos, animales, efectos, luces, piedras... A ver, tengo un montón de gigas de fotografías de stock para crear mis creaciones. A continuación os voy a poner un speedpainting editado, una de las fotografías para que veáis la sumamente de capas que tenáis, que la disfrutéis. ¡Suscríbete! 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 todo esto, me inventé el trailer que ya lo habéis visto en el vídeo oficial, entonces tuve que hacer el teaser donde explicaba todo lo que quería reflejar en este proyecto, luego me inventé el trailer donde se ven a ellos en movimiento y por último ya las fotografías finales. Bueno y hasta aquí todo el proceso para crear los protectores y como última nota tengo que deciros que de los nueve modelos, cinco de ellos actualmente tienen el pelo corto, incluso uno de ellos cuando le hice la foto al día siguiente se rapó la cabeza. Yo no sé por qué os cortáis el pelo con lo guay que hay que tener o el pelo largo, así que vosotros cortáis el pelo que yo me creo todas las perucas que quiero con el pelo que no os cortáis. Espero que haya gustado toda esta evolución y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Vosotros cortáis el pelo que yo soy un obsesionado a las pelucas. ¡Hasta luego! Hasta aquí el vídeo de Zeki Graphic. Si te ha gustado puedes darle a like, compartir y si quieres seguirnos suscríbete. Además estamos en las redes sociales con nuevo contenido todas las semanas.